El concepto Dualidad creativa Dual, sonido digital estéreo AMFN, alta definición en audio con el reflejo del orgullo piedadense Dual, sonido digital estéreo AMFN, desde Madero 116, con oficinas en Madero 120 Centro Teléfono 241-59, La Piedad, Michoacán Dual, el sonido digital a ritmo con tu corazón Teléfono 241-59, La Piedad, Michoacán 50 años El viernes El concepto Teléfono 241-59, La Piedad, Michoacán Dualidad creativa Todos saben que... Dual, sonido digital estéreo AMFN, desde Madero 116, con oficinas en Madero 120 Centro Teléfono 241-59, La Piedad, Michoacán Teléfono 241-59, La Piedad, Michoacán En el interior de Madero 451-59, La Piedad, Michoacán